A mí la verdad que me hacía muchísima ilusión conocer a Alejandro y me ha parecido una persona muy cercana, que siempre las personas que son tan excelentes en algo como es hacer cine, pues te parece que van a ser personas distantes, porque alguien muy talentoso siempre te da un poco de respeto y he tenido una grata percepción de que es una persona mucho más cercana y sencilla de lo que me pensaba. Si te basas sobre todo en películas, en lo que has visto, pero ahora cada vez más te basas en la realidad. Coges también muchos elementos de la realidad y en esta película todo lo que tenía que ver con el periodo histórico y con Ipatia. Pero sí, las referencias aquí iban desde el documental de Cosmos, de Carl Sagan. Era también difícil, porque no teníamos una referencia así muy... No se nos ocurría que esta película se pudiera parecer mucho a una que ya hubiéramos visto, sino una mezcla. Había cosas de todo el cine de Peplum, de Ben-Hur, la caída del Imperio Romano, etc. Y luego yo creo que también hay algo de la lista de Schindler, de 2001. Sí, la elección de Rachel, bueno, fundamentalmente es porque ella quiso. La verdad, yo que tenía ganas de trabajar con ella y ella quiso. Pero también pensábamos que si la película la hubiéramos podido rodar hace 30 o 40 años, la actriz ideal habría sido Audrey Hepburn. Hace 20 años a lo mejor habría sido Meryl Streep. Yo creo que Rachel se acerca más a lo que podría haber sido con Audrey, porque tiene la frescura y es muy cercana y a la vez es muy, muy inteligente. Pues yo creo que Desenido Condé al Mertes es un referente estético, ¿no? Que lo sigue siendo y que tiene que ver con el estilo de Audrey Hepburn, ¿no? Que yo creo que es atemporal y a mí personalmente me gusta mucho. Y Memorias de África, yo es que me parece una película excepcional, ya por hacer un poquito de comedia, porque yo siempre pienso, qué maravillosa película, ¿no? Pero Meryl Streep, que, o sea, me encantaría poder ser Robert Redford, ¿no? Más que Meryl Streep, porque el papel de ella es tan sedentario y tan de espera que, claro, realmente pienso yo, a mí sí me gusta, si quisiera ser alguien de esa película me gustaría ser Robert Redford, que es el viajante, el nómada, ¿no? Pero... Es una historia, casi diría sociológica. El amor está presente en la película, pero no es en el personaje de Hipatia, el amor carnal o el amor sexual, por lo que cuentan las crónicas. Era una mujer que era devota de la ciencia, entonces la película, el amor está a través del personaje de Davo, o de una serie de hombres que sí están enamorados de él. También es verdad, hay algo ahí intuitivo por todo lo que has visto de cine, o sea, yo creo que no tengo ni idea de fotografía, no me gusta sacar fotos, creo que hay que tener en cuenta demasiados parámetros técnicos, pero sí, por ejemplo, el encuadre lo tengo muy claro, cómo encuadrar, buscar el modo más expresivo de contar la escena. Un saludo para el punto es.